La farmacovigilancia es definida por la Organización Mundial de la Salud como la ciencia y actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendimiento y prevención de efectos adversos o de cualquier tipo o problema relacionado con medicamentos. El curso fue dirigido a personal del área de aseguramiento de calidad, asuntos regulatorios, dirección médica y en general a todo profesional involucrado en actividades de farmacovigilancia que requiera actualizarse sobre los lineamientos. ¿Qué elementos debe de contener, por ejemplo, una receta? ¿Qué tipo de receta es para antibióticos? ¿Qué tipo de receta es para fármacos controlados? ¿Cómo deben ellos atender y suministrar ese tipo de fármacos? ¿Qué controles, de acuerdo a la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, la sexta edición deben ellos estar aplicando? ¿Qué procedimientos normativos de operación y qué registros deben de tener ellos a la mano para cuando la autoridad sanitaria que yo represento tengan una visita de verificación deben ellos presentar? El jefe de la unidad de control sanitario, Walter Armizutineo, dijo que también se deben conocer los riesgos que comporta el uso de los medicamentos en humanos y la forma en que se pueden utilizar y gestionar riesgos con el fin de evitarlos o, en cualquier caso, minimizarlos. Con la edición de Arturo Campos, informó para las noticias. Tomás Valenzuela ¡Gracias! ¡Gracias!